¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Estamos una vez más en su podcast, Spoiler Ligeros Podcast, donde ya saben, les hablamos de una novela ligera cada capítulo, ya no digo cada semana porque por el carajo, esto es casi un mes y medio que no hacemos programa. Yo quiero decir que ya estamos en la época de estabilización, ya que al principio cuando empiezas algo, pues lo haces al pie de la letra, y es cuando sientes la responsabilidad. Y ahora nos vamos de madre. Exacto, pasas a la estabilización donde ya vas más tranquilo y ya la haces un poco más, no sé, así como quieras. No, 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 preocupante, preocupante, tenemos que salir de eso, tenemos que ser más puntuales y seguir con el cronograma. Pero imagínate, la verdad, saturaba leer una novela por semana, ¿eh? Sí, sí, es cierto, pero es que tampoco tiene tanto sentido que la alarguemos tanto porque pues no es tan divertido, no sé. O podemos pensarlo en grabar para el jefe, estoy seguro que fue muy divertido porque se terminó la novela. Bueno, grabemos entonces, hagamos dos programas al mes, al menos. Creo que cambiar ese rango de una semana a dos semanas para leer estaría mucho mejor. Suena justo. Pero pues lo que intentamos de una a la semana, la idea era pues mantener así como la constancia en los capítulos, pero sí, sí, sí. Hagamos, intentemos sacar, aunque sea, dos programas al mes. Después de eso va a terminar ya, ya, aunque sea, hagamos una al mes. Ya, ya. Hagamos medio programa al año, por favor. Bueno, retomando, la semana, esta semana o este programa nos trae una novela bastante popular, bastante especial, diría yo, porque es muy conocida. Odiada por muchos, llamada por otros, y se trata de Arifureta. El nombre completo es Arifureta Shokugyo de Sekai Saekyu, o como se diga. Y en español vendría a ser como qué. En inglés es, from the common place to world the strongest, creo. Bueno, sí, from the common job class to the strongest in the world. O sea, de la clase más común, el trabajo más común, al más fuerte del mundo. Y pues básicamente es eso, un tipo que va de débil a fuerte, a la bestia, y tiene muchas cosas, ¿no? Ya hablaremos más a profundidad. Y... Pero los de la tortulia hace un capítulo cada 15 días, eso no lo sabía, Arroba. Es un podcast acá que escuchamos algunos de los que están acá grabando, y es bastante decente, muy buen podcast. Pero bueno, esta novela tiene sus altibajos, y empecemos con la sinopsis, ¿no? Y dice lo siguiente. Hajime Nagumo, de 17 años, es el otaku promedio de todos los días. Sin embargo, su vida simple de pasar toda la noche y dormir en la escuela de repente, se pone patas arriba cuando él, junto con el resto de su clase, es convocado a un mundo de fantasía. Son tratados como héroes, y se les asigna el deber de salvar a la raza humana de la extinción total. Pero lo que debería haber sido el sueño húmedo de cualquier otaku, se convierte rápidamente en la pesadilla de Hajime. Mientras que el resto de su clase está bendecido con poderes divinos, el trabajo de Hajime, sinergista. Sinergista no fue como lo yo leí, era otro nombre, ¿cómo es que se llama? Geomante. Sí, era como transmutador o algo así. Sí. Geomante y entramutador. Bueno, solo tiene una habilidad, la de, ah, mira, acá lo dice, de transmutación. Ridiculizado y acosado por sus compañeros de clase por ser débil, pronto se encuentra desesperado. ¿Será capaz de sobrevivir en este peligroso mundo de monstruos y demonios con un nivel de fuerza de un herrero glorificado? De un herrero glorificado. Me gusta esa frase del final porque sí, al inicio es como el herrero glorificado. Pero bueno, ese es la, el plot se podría decir, esa es la idea que nos venden y básicamente empieza así. Pero yo quiero aclarar algo que no me gusta de esta sinopsis y es que Hajime no es un otaku promedio como lo quieren intentar decir. El tipo tiene sus ideas muy claras y eso es algo que me gusta del personaje. Desde el primer capítulo, desde los primeros capítulos, sus objetivos son muy claros y él dice, pues mi mamá trabaja en el sector de videojuegos como programadora o como diseñadora, algo así ya se me olvidó. Y mi papá es un programador en el sector de videojuegos. ¿Cómo, cómo? Su padre está en el sector de videojuegos y su madre creo que es escritora de manga Shoujo. Exacto, entonces él ya tiene la idea de vincular esas dos cosas porque ya le ha ayudado a su madre dibujando o algo con los mangas como asistente y ya le ha ayudado al papá también. Entonces tiene una idea como un proyecto de vida muy claro de lo que quiere hacer y eso hace que no le preste tanta atención a las clases y que no le parezcan sin importancia, o sea, que tengan importancia. Porque pues para él es, o sea, él ya tiene como sus objetivos claros, entonces otaku promedio realmente no es, él ya tiene sus cosas de lo que desea hacer en la vida y gracias a que tiene esa mentalidad, tal vez es que le gusta a Kaori, no sé a qué, o por qué creen que le gusta a la waifu esta del colegio. A ver, yo te lo explican después, pero espérame, déjame hacer un paréntesis Mau, ¿no te estás saltando las primeras impresiones? Ah, sí, 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 es que solo quería decir algo que me pareció curioso acá de la sinopsis, porque cuando dicen en otaku promedio te imaginas a así el ugly bastard como le llaman, que sin aspiraciones y lo único que quiere es, no sé, no sé cómo decirlo. Pero básicamente el otaku promedio no es alguien como Hajime realmente, porque otaku promedio no me parece que sea. El que ha editado es algo que se pasa dibujando y que tiene alta probabilidad de bombardear el salón. Pero bueno, ahora sí pasemos a primeras impresiones, ¿no? Ya que me recordó el jefe, tienes razón. Wow, esta imagen que acaba de pasar, Roa, está potente, ¿eh? Habrá que leer eso, pero ya, ya hablaremos en la sección final de recomendaciones. Sí, 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 es como mucho delicioso. Yo también lo he visto. Oye, Roa, ¿ya viste la segunda parte? Sí, el mismo día que salió. Yo no he visto nada de eso, no me suena a esa foto de nada. Pues deberías. Se ve, se ve poderosa, se ve poderosa, pero bueno, retomando, primeras impresiones. Voy a empezar conmigo porque estoy hoy hablador, hoy estoy que no me callo. Soy más chato que yo, así que respeten. Mis primeras impresiones de esta novela realmente, pues, veníamos de una, otra anterior que también era, era japonesa, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, pues, tampoco tenía como muchas ganas de leer dos japonesas seguidas, pero aún así le tenía curiosidad a esta novela bastante, porque recordaba haberla leído hace muchos, muchos años. Pero resulta que estaba totalmente equivocado, estaba confundiendo a Arifureta con otra novela, ni idea con cuál la estaba confundiendo. Arifureta es más reciente de lo que creo, de lo que creí en su momento. Y no me di cuenta, sino como hasta ya en los primeros capítulos, como el tercer capítulo, creo que esta mierda no la he leído. Y, entonces, las primeras impresiones es de que, pues, ya la había leído y no estaba mal, y quería, pues, recordarla. Me sorprendió un poquitico algunas cosas, entonces, como que la novela estaba más allá de mis expectativas y la superó, pero, pues, ya hablaremos más adelante respecto a lo que pensamos más a profundidad. Ahora sí pasemos a Ale, Gale, cuéntame tus primeras impresiones de esta novela. ¿Y yo por qué? Dice el jefe. Porque estás primero a la lista, cabrón, dale. Ya, pero el jefe va a ser la estrella de este programa, porque el jefe agarró y traía todas las novelas. Sí, pero tú la recomendaste, puto, dale. Ah, ya, ya, ya. Mis primeras impresiones. Entonces, le tengo bastante cariño a esa novela, porque, básicamente, fue mi primera novela en la que ya era consciente de que era un género Isekai y la ley. Porque Isekai, pues, ya había bastantes, pero no era consciente de que era un género Isekai. Y, pues, la verdad, en ese momento me pareció bastante interesante. Ahora mismo, igual me sigue gustando, pero mi opinión ya ha cambiado, y de que, mientras va avanzando la novela, pues, cada vez se va yendo un poquito más al garete su calidad. Pero igual, no, esa es. Es muy raro que esa sea la opinión de muchas personas, que pierde calidad conforme pasa los volúmenes. Sí, es que lo usual, es que la novela en sí empieza muy fuerte. Con el tema de Hajime y su cambio de personalidad en un 360. Y yo creo que la gente estaba esperando de que mantenga esa personalidad durante toda la novela. Más no se ablande ni vuelva como era antes, cosa que, pues, al final termina pasando. Bueno, eso es cierto. Eso es un poco decepcionante, pero yo creo que lo suplementa con otras cosas. Como para tratar de mantenerse a flote. Pero bueno, ya hablaremos de eso también más adelante. Jefe, ahora sí, primeras impresiones tuyas. ¿Y qué? ¿Ibas a decir algo, Roa? ¿Perdón? Sí, yo creo que Alec esperaba que Hajime fuera un Punisher o algo así. Que él fuera cortando cabezas por todos lados. Pues ahora que lo dices de esa manera, pues lo que yo esperaba sí era un poco eso. Porque pues a mí me gusta la clásica historia de venganza. Así del estilo del conde de Montecristo, bien cabrón. Y todos me la pelan y se van a ir a la verga. Yo esperaba también eso, que cortara cabezas y que se las lleve toda la verga. Pero bueno, todo es culpa de la vampira esa que lo volvió blandito. Sí, maldita, no debiste haber existido. Pero bueno. Pero bueno. Aunque hubo delicioso. Eso es algo que también hay que poner en valor. Y es que el protagonista acá no es ningún princeso. Mucho delicioso, ¿eh? Sí, todo el rato. Si no fuera por la esponeta. El protagonista de acá sí que sabe cómo mojar el churro, ¿eh? En donde podías, en el lugar que podías. Delicioso. Pero bueno, jefe. ¿Cuál de estas son tus primeras impresiones para continuar con esta sección? Dinos, ¿qué opinas? Yo, quizás caballero recuerde. Cuando comencé el canal de novelas ligeras. Arifureta fue de las primeras novelas que subí. Y le agarró un odio tremendo. Porque era difícil de encontrar. Y difícil de descargar. Porque como en ese tiempo, como dijo Alex. No había novela ligera. Normalmente estaba la web novel. Y tenía que estar buscando en muchas páginas. A ver si encontraba los capítulos que seguían. Y la gente decía. Eh, sube Arifureta. Y yo. Ya es todo lo que hay de Arifureta. No encuentro más. Ganar más capítulos. Entonces le agarré un odio terrible. Y aunque muchas personas decían que era buena. Yo no la quería tocar ni con un palo. Eh, es como cuando haces algo y te cuesta tanto que no lo quieres ni ver. Entonces, de hecho, incluso Dante, Caballero y yo. Nos turnábamos para buscar la novela de Arifureta. No sé si todavía lo recuerde Caballero. Ya fue hasta que salió la novela ligera que fue menos trabajo. Y de hecho, eliminé toda la web novel del canal. Y subí solamente la novela ligera. No debiste eliminarla. Entonces, esas son mis primeras impresiones de la novela. Fue, fue un mucho trabajo encontrar esa novela y por eso le agarré un odio tremendo. Bueno, bien, jefe. Gracias por tus primeras impresiones. No he visto borrar la web novel porque me parece que aunque tiene sus palitas... Me acuerdo que la primera vez el jefe subió diciendo que era la novela ligera y que subió la web novel. Y me acuerdo que le dije que esto es la web novel porque me puse a revisar y cierra la web novel. Y tuvo que borrar eso y lo volvió a subir después. Pero bueno, continuando ahora sí con Caballero. Caballero, primeras impresiones. Yo la había leído también hace tiempo. Por lo que mencionó el jefe. Al principio me gustaba. Y conforme el tiempo, no me gustó nada. No la quise saber nada. Y por eso no quería leerla cuando Ale la recomendó. No tenía buenas impresiones. Fin del comunicado. No, me agrada lo estoico que es Caballero con sus opiniones. Pero si bien esta vez te sacaste de la cancha las primeras impresiones más largas de los normales. Pero sí, es cierto. Al inicio se sintió como que la mayoría no quería leer a Riffureta. Pero se sintió peor con Axel Ward. Yo creo que con Axel Ward es la peor que nadie. Ahí sin nadie quería leerla. Solo el jefe tal vez que la recomendó. De hecho, me acuerdo que hicimos chistes en varios podcasts de que vamos a leer a Riffureta. Es que hicimos chistes varios de veces de que vamos a leer a Riffureta y al final nos cayó. Pero bueno. Ro, ahora sí tus primeras impresiones. Vas tú, cuéntanos. Ro. ¿Qué ya dije? ¿Cómo que ya dijiste, cabrón? Estaba complementando lo que dijo Ale, que esperaba que fuera un poco más. O también yo lo... No sé, a mí también me recomendaron que lo lea, pero... Me demoré como... Seis o siete años para leerlo. ¡Diablos! El tiempo para mí es relativo a veces. Pero bueno, ya dieron todas sus primeras impresiones. Pasemos a hablar un poquitico más la profundidad de esta novela. Por lo menos del inicio. Y ya hablaremos un poquitico de spoilers por ahí sueltos. Y al final, que creo que el jefe tiene preguntas. No sé si tendrá preguntas o ya las respondió todas. ¿Qué preguntas va a tener? Pues obviamente hay preguntas o opiniones que uno quiere compartir después de leer algo completo. Pero bueno, el inicio me gusta bastante. Y yo creo que es precisamente por lo que dicen. Porque el primer volumen es el mejor de todos, aparentemente. La idea de que todos le llevan en la mala a Hajime porque por alguna razón le gusta a la más bonita del colegio. Es bastante cómica. Esa parte es bastante cómica. Y me gusta que Hajime intente evitarla para evitar problemas. Dice, pues usted a mí no me gusta. Básicamente es lo que está diciendo él. Y cuando me acerco, cuando te me acercas. Porque él nunca se acerca a ella. Sino cuando a ella se le acerca, todo el mundo empieza a malinterpretarlo de una u otra manera. Y empieza a ofenderlo. Todos soñan con cara de las aliates. Te rompo a la madre. Exacto. Los tipos todos quieren darle en la jeta. Y las mujeres sienten que él se está aprovechando de ella o algo por el estilo. De la bondad de ella. Entonces, es una risa ese inicio. Ese inicio me parece muy divertido. Hay una parte que es muy graciosa. ¿Cómo, cómo? Hay una parte que me parece muy graciosa. Donde los personajes se ponen a recordar cómo pasaron su Navidad. Y de hecho dicen que el pobre de Hajime todas las Navidades andaba corriendo por toda la ciudad. Tratando de escapar de Kaori que quería pasar la Navidad con él. No, joder. ¿Es en qué? ¿En los extras o en dónde? Es en uno de los volúmenes. Lo dicen al final. ¿Sí? Sí, digamos que como... Pero sí, es que Kaori se siente como una pinche acosadora, ¿eh? Es una acosadora. Pero, pero más allá. O sea, más allá del acoso normal. Pero bueno. Más adelante me explicarás lo que dijiste que me ibas a explicar respecto a algunas relaciones. Acá se presentan en esta parte de la historia y al inicio algunos personajes. Como por ejemplo el típico... Que cree que está haciendo el bien. Que se vuelve básicamente el más molesto de la novela. Ahí al inicio por lo menos. ¿Cómo es que se llama el pendejo este? Sí, Kouki. Kouki. ¿Kouki? Sí, Kouki. Kouki. Bueno, el tipo este está obviamente... Quiere, quiere ser algo con Kaori. Porque pues como considera que es el más bonito. Entonces los bonitos deben estar juntos. Y como son amigos de la infancia. Y todo el cuento, exacto. Entonces, pues básicamente es eso. Y le hace la vida imposible a nuestro protagonista. Ahí al inicio. Y malinterpretando todo. Y siendo un imbécil como típico. Eso sí ya es muy clásico de novela japonesa. No sé, es un cliché total. El hacerle bullying al otro. Los japoneses necesitan ayuda también. Estudiantes japoneses, ¿pasa algo? ¿Por qué todas las historias que nos cuentan siempre hay alguien haciéndole bullying a otra persona? Pero a nivel brutal, ¿qué ocurre? Porque... Hay que reevaluar la educación japonesa. Les falta un poco de latinoamericación. Exacto. Porque acá el bullying es a los putazos, ¿eh? Sí. Pero bueno. Retomando. Pasa eso. Y ahí presentan otro de los personajes que por lo menos a mí me gusta más. Que es la profesora Tawaii Loli Chiquitica. Y que uno dice, oh, ternurita. Y que más adelante, pues no sé qué tanto protagonista tenga. Tanto protagonismo tenga más adelante. Pero por lo menos a mí es uno de los personajes que más me gustó. Aunque obviamente es como un gusto inmerecido. No sé. Intenta hacer el bien. Intenta que todos... Que los estudiantes como que no estén en situaciones peligrosas. Pero nadie le hace ni puto caso. Incluso cuando llega al otro mundo y los quieren poner a pelear. Ella es la única que intenta decir, no, venga, no pueden. La única que tiene sentido común ahí. Exactamente. Y los otros sí, peleemos bien. No vas a mandar a estudiantes que no han salido al mundo a pelearse contra monstruos con espadas. Exactamente. Y eso me pareció muy tierno. Es un personaje que me gusta. Y pues estaba esperando que mojara el churro con el protagonista. Pero no ocurrió en los primeros volúmenes por lo menos. Así que me dices que ocurre por ahí en un extra. Y que no lo nombran. Sino que ves que como en el background. Y yo, bueno, triste porque quería que nuestro protagonista, que es el macho totalmente, el macho, se llevara a la profesora de cancha. O sea, que es lo ideal, ¿no? Sí. Imagínese, hasta la profesora la tiene bailando. Exacto. La profesora estaba así como lo mandó la foto esa de rojo. Pobre profesora. Pero bueno. ¿Qué vas a decir? Continúa. Personalmente hay algo que no me gusta. Y de hecho, aunque la mayoría dice que el primer volumen es lo mejor. Yo me tardé casi una semana en pasar el camo desde que empieza la novela hasta que Hajime cae al abismo. A mí se me hace... A mí, es que a mí se me hace muy absurdo el que Hajime esté siendo buleado. Porque como ya dijiste, ese tipo, o sea, no es una persona cualquiera. Es hijo del director de una compañía de videojuegos y de una mangaka shoujo. O sea, dinero le sobra. Sí, sobre todo famosa. Sin dinero le sobra. Y lo tenemos claro cuando en los extras nos dicen que remodelaron toda la casa para que tuvieran sus esposas ahí. Y feo no es porque tiene la Big Dick Energy que se las lleva todas de calle. O sea, apariencia tiene. Claro, o sea, feo tampoco es. Eso es lo que no entiendo. O sea, no es alguien guapísimo, pero tampoco es feo. Con esto, como lo vimos en Axl War, y como lo dije, con ese protagonista entiendo por qué sufría bullying. Porque pues era alguien callado, era tímido, era gordo, era feo. Entonces era normal, o sea, ¿no? O sea, es normal que ese tipo de personas la reciban. Pero en Hajime no era normal. Y sobre todo, él era el tipo que se notaba que le gustaba a la chica bonita de la escuela. ¿Por qué diablos le harías algo a ese tipo si sabes que después se te va a venir encima la chica bonita de la escuela y su amiga? A mí me parece demasiado estúpido que Hajime recibiera bullying. Realmente no encuentro una razón real para que lo recibiera. Y Hajime tampoco es que fuera una persona callada. Sí, no sabía de golpes. Nos queda claro cuando dice Kaori cómo es que soluciona, por qué se enamora de él. Pero digo, él tenía muchas más maneras de solucionarlo y simplemente se dejó o simplemente se fue con el ambiente. No entiendo. Esa parte se me hizo muy, muy tonta. Y fue por lo que a mí me tomó muchísimo tiempo poder pasar de ahí hasta cuando caiga al abismo. Sí, ¿qué podría decir? Yo con todo lo que he leído creo que los protagonistas de Isekais al principio son unas mariquitas. O son muy betas, podría decirse, que no piensan mucho. Si no piensan terminar su escuela sin problemas y llegar a su casa para hacer sus cosas. O sea, creo que le vale verga lo que le importe en el colegio o en la escuela para ellos. Bueno, y aquí hay otro personaje que al inicio no nos lo muestran tanto, pero más adelante tendrá. O sea, por lo menos en esa parte inicial de la historia, en la presentación no nos lo muestran tanto, pero pues que es el mierda más mierda de todos, que viene a ser Nagumo, ¿no? A Nagumo no, mierda. ¿Qué es que se llama? ¿Nagumo? 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 De Giyama, digo, Nagumo. Es que los nombres en japonés se me dan de la mierda. O sea, el que intenta matarlo, el que lo mató, mejor dicho. Espérame, da un segundo, me están hablando. Bueno, mientras el jefe le hablan por ahí, voy y continúo. Esta, como habíamos dicho, es una historia así un poquitico de venganza, no sé si lo hemos dicho a profundidad. Y el protagonista, al no iniciar con una habilidad razonable respecto a los compañeros, pues empieza esa situación de inferioridad y los otros también empiezan ya a ser más agresivos con él. Dentro de eso está uno de los idiotas que es Giyama, que no es el nombre. Me acuerdo de Giyama porque suena como a Uyama, una verdura colombiana. Pero sé que ese es el que lo intenta matar o lo empuja hacia el acantilado, ¿no? Caballero, alguien que me confirme. Sí, 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 con una magia que supuestamente es la serie de control, lo empuja al abismo. Y el tipo, o sea, las motivaciones de este tipo son las mismas que tienen básicamente todos los hombres de este manga en contra del protagonista. Los celos y porque les gusta Kaori, que es la waifu de... Pues no es una waifu, no sé, ¿qué les parece? Ya que estamos hablando de Kaori, hablemos de si les gusta o no la personalidad de este personaje. Ale, ¿qué opinas? Pues está bien, dentro de lo que cabe, está bien. Tampoco yo estaba mucho. Sin pena ni gloria. O sea, yo esperaba más protagonismo de este personaje que nos están diciendo que básicamente es la culpable de todas las mierdas que le ocurren a... ¿A qué? Al pobre Prota. Ahí al inicio, por lo menos, ¿no? Y que es injustificación porque, o sea, no tiene mucho sentido ese tipo de mala situación que vive. Pero bueno. Yo te puedo decir que el autor lo creó para que Prota se vuelva cheto, nada más. Creo que cumplió su propósito y quedó desechado. Es que de hecho tuvo protagonismo a cada segundo. Incluso Shizuku, que al principio no tenía tanto, después se vuelve mucho más relevante. ¿Estás hablando de quién? De la amiga, de la amiga. Ah, sí, 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 sí. Sí, es que eso es lo que... Eso es algo que lo habíamos hablado con el jefe anteriormente. Hablamos dos cositas mientras llegaban el resto. Y una es, primero, los cambios de... ¿Cómo es que se llama? Que yo dije cambios de tiempo. ¿Cómo fue que yo dije los saltos temporales? No son saltos temporales, sino... Cambios de personalidad. ¿Eso? No, no. Hablábamos del jefe que al inicio fue bastante complicado. Estas cambios de perspectivas que no sabía quién ni mierda estaba hablando. O cómo se estaba orientando la novela. De qué carajo se está pasando. Es un poco perdido ahí al inicio. Y es agotador de leer esa parte inicial. Y lo otro que estábamos hablando con el jefe fue precisamente... Mierda. Ahora se me perdió. La palabra. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Maldición, jefe. Lo tenía acá en la boca y le iba a decir junto con esto. Que era lo más importante. Ah, lo de los personajes. Sí, sí, sí. Lo de los personajes secundarios. Lo que dijiste, jefe. Y eso se siente. Que realmente los personajes secundarios poco a poco como que... Hacen que la novela sea más molesta de leer. Es como un punto ahí negativo pequeñito. No sé. ¿Qué opinarán ustedes de eso? Mira, yo me voy a adelantar. Porque eso lo iba a decir más adelante. Pero ya que lo sacaste. Lo digo en este momento. Cuando Mau me preguntó si me gustó la novela. Yo le dije que entre gustarme o no gustarme. Me gustó. ¿Por qué? Porque me encantó la historia. Si me terminé la novela. Fue porque la historia me gustó mucho. Esos pequeños misterios. Esos pequeños... Esas pequeñas cosas que iban apareciendo. Se juntaban poquito a poquito. Y me llamaban más la atención. Quería saber cómo iba a terminar. A qué iba a llevar. Entonces, creo que la historia estuvo bien manejada. Pero hay algo que le echa a perder. Y son la mayoría de los personajes. A partir... Después de Yue. Shea. Y Shizuku. Que es la de la espada. Ninguna de las otras esposas tenía personalidad. Sobre todo Renia. Que es la madre de Mew. No entiendo por qué diablos entró en el harem de Hajime. Entonces, este harem de Hajime. Que contempla la cantidad antes que la calidad. Tío es un personaje que me parece muy bueno. Me parece muy divertido. Me parece muy... Eh... Interesante, por así decirlo. Pero es que... El modo en que la tratan. Que es como... Una simple roca en el camino. Y el modo en que fue introducida. Me parece de lo más tonto que se pudo haber hecho. Simplemente... Eh... No... No entiendo esa falta de sentido común. Que llega tan el extremo de Hajime. Al... Al convertirla en su waifu. Por el proceso que tuvo. El cómo conectaron dos neuronas. Y le dijeron que así se mataba un dragón. Y que la dragona haya terminado enamorada. Por ese motivo. Simplemente no... No llego a coordinar. Entonces... Después nos quieren meter... En el momento en el que... Puedes enamorar a un dragón. Metiéndola en una estaca negra. Por el culo. Es que sabes que algo está medio mal ahí. Sí. Entonces... Después nos quieren medio meter una excusa. De que realmente tío no se había enamorado de él. Pero pues ya sale algo más como... Se siente más como para lavarse las manos. Pero lo peor... Lo peor de todo. Y yo te puedo decir. Después de que Hajime cae al abismo. El volumen 2. Son buenísimos. Pero el volumen 3. El volumen 4. Y parte del volumen 5. Son una porquería. Y esto es por los personajes. Sobre todo... Por Mew. Mew cobra un poquito más de relevancia más adelante. Pero al menos en el momento en que aparece... Es una tontería. Simplemente... Eh... O sea... Todo ese... Todo esa trama... Fue desarrollada... Solamente para meter una loli. Eso iba a decir. Pero bueno... Las lolis. Entonces... Eh... Realmente me parece algo que era muy innecesario. Y se siente muy tonto. Porque... Como dije... El harem de Hajime crece... En cantidad... Antes que en calidad. Y esa de Kaori... Yo... Cuando... Cuando te dicen por qué se enamora de Hajime... Cuando te dicen... Todo lo que sentía por él... Cuando te dicen... Cómo se sintió porque cayó... Y cómo se siente después de ver que... Que regresó... Yo pensé que realmente iba a tener relevancia. Pero tuvo más relevancia... Tío... Al entrar en el harem... Y Shizuku... Que la propia Kaori. Es más... Te puedo decir... Tuvo más relevancia Remia... Que en la propia Kaori. ¿En qué volumen? Explica lo de... Lo de por qué estaba enamorada del Prótago. Cinco o seis. Yo no alcancé... Yo no leí eso. Sí... Como por el cinco o el seis. A ver... Voy a dar ahí el spoiler... Nota el spoiler de una vez de qué es... Porque es algo que me molestó... No saber al inicio. Tampoco es tanta cosa, eh. Sí... Algo que hizo en la infancia o algo así... No, no, no. Algo que vio ella como un tercero, fue. Sí. Cuéntaselo, cuéntaselo, Alex. No, tú estás ahí. No, yo lo simplifico mucho. Cuéntalo tú. Porque yo te lo digo en dos palabras... Nadie lo cuenta. Yo te lo digo en dos palabras y queda aún más como la verga. O sea, es que es porque vio... Cómo vio a una ancianita que... Que allí me lo defendía como de un... De un tipo. Que le estaba medio que abusando, ¿no? O sea, no tan abusar, sino gritando. Y pues lo que hizo el Prótago... Qué cliché de mierda. Y lo que hizo el Prótago fue hacer un doguesa para que lo dejen... Para que la dejen pasar a la viejita. Y... Ah, o sea, se humilló por otro. Exacto. Cabrita, viendo eso y de eso se enamoró. Guau. Básicamente, no solamente se humilla, sino que monta toda una escena... Para que el vato termine como viéndose más malo de lo que era. Y mejor termina huyendo. Ah, claro. Bueno, astuto. Pero aún así, qué pendejada. Yo esperaba algo más. Esperaba que le hubiera salvado la vida o alguna mierda. No. Y que él no supiera. Porque es que estaba obsesionada. O sea, estaba de la verga. Esperaba más, esperaba más. Pero bueno. Cabrita estaba tan obsesionada. Que se empezó a ver anime y cosas otakusas. Solo por eso. Para conocerlo mejor. Y es más, cuando se encontró. Después de que caiga el abismo. Empezó a reconocer todos sus inventos. Que eran referencias a otros animes. Amiga. Date cuenta. Amiga. Pero bueno, muy tarde. Pobre, pobre Hajime. Pobre Hajime. Ya había tenido que aguantar las duras y las maduras. Buena frase. Te quedó bien. Gracias, Maru. Pero bueno. Retomando. Continuemos desde que empiezan a darle. Cómo los empiezan a tratar cuando se transportan al otro mundo. Que esa parte también es interesante. Pero al mismo tiempo es como una mierdita. Porque llegan al otro mundo. Y los tipos que los convocan. Que son del reino. ¿Cómo es que? Yo no me aprendí los putos nombres de los reinos. Yo tampoco. No me preguntes a mí. Pero bueno. El reino que los recibe. Los recibe como obviamente héroes. Y como súper invitados de honor. Porque ya sabe que son los que van a mandar a pelear a morir. Los llevan así como mostrándole el lujo. Y les dicen que no pueden volver. Porque solo el Dios que los trajo los puede devolver. Dios. Cosa que es básicamente. Comillas. Exacto. Comillas. Y pues nada. Empiezan a mostrarles así como los lujos y varias cosas. Y hay uno de ellos que empieza a manipular al más estúpido del grupo. Que viene a ser el que me parece más fastidioso de los compañeros de Hajime. ¿Cómo es que se llama el idiota este? Que también está enamorado de Kaori. Ya me dijeron un nombre ahorita. Koki. 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 Maldita sea. En este Koki dile el héroe y ya está. Porque tiene la pinche clase de héroe. Es más fácil de recordar la verdad. Sí. Pero es que no quiero decirle héroe a ese pedazo de basura. Ya. Pues tiene la clase de héroe. Pues bueno. Al Koki. Al Koki ese. Lo empiezan como a manipular. Muy al estilo de la novela esta del héroe del escudo. Donde empiezan a manipular a los otros. Inadvertidamente lo van manipulando. Pues para que él que es el que está como liderando. Convenza a los compañeros con su actitud y con su energía. De que sí. Listo. Vamos a pelear por este reino y vamos a matar a los demonios. Cuando no tiene ningún puto sentido. Pues ya no es mi culpa. ¿Cómo? ¿Cómo? Y si nos mueremos en el proceso. Pues ya no es mi culpa. Sí. Exacto. Ahí sí se lava las manos el hijo de puta. Pero bueno. La profesora intenta meter algo de razonamiento. No. Estos son solo unos niños. ¿Cómo les van a mandar a la guerra? Y los niños aparentemente quieren ver sangre y quieren guerra. Pues la mayoría ¿no? Hay otros que están ahí como en su bola. Y gracias a eso que eran rehumados de por vida. Sí. Exacto. La profesora hizo lo que pudo más lindo. La sensei. Ay pobre sensei. Era un sima medio lole. Así que tenía todo mi favor. Por eso me gustaba ese personaje. Pero bueno. Empieza todo el cuento y empieza lo de las clases. Que yo quiero que esta me lo describa más o menos como sientan. Cuando empiezan a. Cuando Hajime se da cuenta de la clase. ¿Qué es lo que opinan? Que ¿cómo fue su reacción respecto a? A este. A este rechazo. Más que nada. No sé. Pues la verdad a mí. La clase ya de por sí me parece rota. Pero ¿por qué el desprecio entonces? No sé. Porque son unos imbéciles. Que solo piensan con. Con la espada. Con la espada. O sea. Empiezan a despreciarlo poco a poco. Al sentido. O sea. No tiene sentido. Porque más adelante. O sea. Es que la sola clase. No es de una radio glorificada. Sino. Tal vez por. O sea. Es que era muy bestia. Y eso es algo que yo tampoco entiendo. Desde un principio. Porque ese desprecio. Yo creo que es. Porque en ese mundo. La clase de Hajime. Siempre. Desde el principio. Se ha visto como una clase de producción. Y nunca. Y nunca ha mostrado. Resultados en batallas. Yo creo que es por eso. Es que. Mira. En este. En este punto. Yo lo entiendo. Que lo vieran así. Las personas de este mundo. Pero que también lo vieran así. Los compañeros de Hajime. Me parece. Otra cosa muy absurda. Y que se hizo nada más. A conveniencia. Porque quedaba. Porque. O sea. Tú como. Como persona del mundo moderno. Tienes un. Entendimiento más amplio. De todo. Lo que puede hacer un alquimista. Sabes que este país. Se los va a acoger a todos. Sí. Claro. O sea. Una persona de ese mundo. Nunca vio un avión. Ni vieron pistolas. Ni vieron cosas así. Entonces era normal. Que no supieran. Cuánto alcance podía. Podía ser un alquimista. Simplemente podía ser espadas. Armaduras. Cosas así. ¿No? Es el pensamiento de personas. De ese mundo. Pero ya personas del mundo moderno. Que no vieran. Más allá de eso. Es algo simplemente muy tonto. Y bueno. Adelantémonos un poquito. No sé si alguien quiere decir algo más. Antes de adelantarnos. Ya al momento de la traición. No. Creo que no. ¿Alguien? No. No. Bueno. Entonces adelantemos un poco la historia. Ya que. Roa dijo algo. Roa dijo algo. A ver Roa. Perdón. No te escuché. Quería decir que. Tener habilidades raras. O que sean difíciles de interpretar. A veces no son tan malas. Pero como son adolescentes calientes. Que no piensan nada. Piensa con la espada. Claro. Con la espada. No tienen más cerebro. Que lo que ven para adelante. Si eso fue. Allá al inicio. Este desprecio. También es confuso. Eso era lo que quería. No sé. Que ustedes me dijeran. Porque me pareció también. Bizarro. Porque. Es como si. O sea. Clase héroe. No sé. No sé. Alguien que puede. Es que no tiene sentido. Tal vez era porque hemos leído. Muchas novelas ligeras. Que sabemos quién va a ser el cabrón. El más chingón. Es que. Tal vez sea porque. Ellos mismos. Se les coló el sentido. El sentido común. Del otro mundo. Porque en ese momento. Pues no tienes una información. De referencia. Y. Como no tienes una información. De referencia. De ese mundo. Pues. Crees lo primero que te dicen. Y te dicen. Esa es basura. Pues. Esa debe ser basura. Porque es el. El consenso común. Esa es una muy buena opinión. Estoy de acuerdo con lo que dices totalmente. Creo que tal vez debe ser por eso. Porque la otra respuesta. Esta sería que tuviera una estería colectiva. O algo así. No se me ocurre ninguna otra razón. Para que hayan creído. Que este. Este tipo no se los iba a coger más adelante. En especial el imbécil ese. El Nagumo. O Nagumo. O como sea que se llame. Iyama. Aoyama. Es que entre. Iyama. Es que entre. Iyama. Es que entre. Mierda. Lo sigo confundiendo. A Nagumo con. Con. Con la Uyama. Oyama me recuerda. La cierta de The Yugi. Con Oyama. A Oyama es. A Iyama. 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 Los nombres en japonés se me dan de la mierda. Pero bueno. Los chinos. Uy. Uy. Sí. Que son. Son fáciles. Todos iguales. Todos son. Y los reconoces de una manera. Todos son iguales. Y los reconoces por el contexto. Sí. Claro. Un chin chunchen. No sé qué mierda. Chin chunchen. Y el otro. En vez de ser chin chunchen. Es chin chunchen. Chan chunchen. Pues saben que van a comer novela china. Porque la siguiente es china. Chan chunchen. Lo peor es que. Lo peor es que. El nombre de Hajime y Hiyama. Son muy parecidos. Parecen de novela china. Y dice Mao. Que no los. No los capta. No sé. Algo está pasando. En todo lo que vamos a ver las chinas vas a ver un. Un chen. O un xiang. Jun. No acuerdo. Son los mismos nombres. Pero bueno. Retomando. Sí. Sí. Como dijimos. Nos adelantamos a la parte ya de la traición. Que es cuando los teletransportan al puente. O más antecitos. Ellos van a ir después. O al. No hay nada que quieran de pronto comentar antes de esa parte. Cuando se van a la dungeon esta. O a la cueva. Cuando se van a la dungeon. Pues. Lo. Lo bueno es que Hajime mostró un poco del potencial. De. De transmutador. Que tenía. Como. De. En combate. El tema de hacer trampas. De usar los pinchos. Todo eso. Fue bastante inteligente. Sí. Es cierto. Y aún así no se vieron venir el hecho de que tal vez no deberían intentar matar a este tipo. Pues. Es que sí. Viendo el potencial a futuro. Si seguía como estaba. La clase. De por sí. No tiene mucho más para dar. Pero. Como Hajime fue llevado al extremo. Pues la clase igual se llevó al extremo. Y sacó más. Mucho más potencial del que debería tener usualmente. Por andar comiendo bichos. Exacto. Bueno. Aquí la. La explicación realmente. Del por qué intentan matar a este tipo. No me. No me cuadra del todo. Es algo que no me agrada tampoco del todo. O sea. Porque sí. Celos y todo. Pero. ¿En serio cabrón? O sea. Tan rápido. De repente decides matar a alguien. Imagínate. Los eras. Un estudiante que te lleva. Yo te puedo explicar que puede ser porque. Los tipos se sentían muy superiores. Y al ver que. Nakumu. Nakumu era débil. Cosas así. Al sentirse superiores. Al sentirse superiores. Creo que. ¿Cómo se llama? El delincuente. Creo que tenía. Se sentía con la facultad de poder matar a cualquiera. Si él decía. Sí, 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 sí. El tipo es una basura. O sea. Hayim era una basura. Para él. Era una basura que no valía la pena. Y que. Podría servir de carnada o algo así. La verdad es un pinche psicópata y psicótico. Pensar de esa manera y que de repente. Pues nada. Y te tombo el puente. Y bueno. Tú sabes que. La gente cuando. Les da el poder. El sentido de superioridad. Hablan locos. Sí. Es más. Por él casi se mata toda la clase. Porque. Por querer sacar ese cristalito. Opa Kaori. Pues todos se fueron casi a carajo. ¿Por el Aoyama? Sí. Pero bueno. El tipo está obsesionado también con Kaori. Digamos que es por eso que llega hasta ese punto. Hay una compañera. Que no me acuerdo el nombre. Creo que es Nakamura. La que se da cuenta. De que este tipo es una mierda. Pero aún así. Entra como en coalición con él. Bueno. Es que. Entra en coalición. Porque él es en igual. ¿Cómo? De a uno. De a uno. Empieza el jefe. A ver. ¿Qué ibas a decir? Ah. Te estaba corrigiendo nada más. Que si es Eri Nakamura. La de los lentes. La que controla la necromancia. Sí. ¿Y Ale? ¿Qué ibas a decir? No. Estaba preguntando. Si era la de los lentes. Porque no me acuerdo de mi nombre. Es que tampoco es que sea tan relevante. Es el nombre más fácil de recordar. De los japoneses. Nakamura. Es la villana. Tampoco es tan relevante. Se la rajan en dos por tres. Sí. Es la villana más rápida que he leído. Pues sí. No es relevante para nada. Pero la estoy nombrando. Porque aún así le cubre como los crímenes al imbécil este. ¿No? Bueno. El tipo estaba loca desde el inicio. Así que. Es que eso es a lo que iba. Precisamente a lo que hice Roba. Estaba loca desde el inicio. Algunos de estos personajes. Quedan muy rayados. Con el hecho de que no puedan volver. Y participar en la guerra. Quedan hasta el punto de. De que las personalidades. Les cambia. De un estudiante normal. Como debería ser. A un matemos aquí. Matemos allá. Violemos aquí. Violemos allá. Bienvenido a la jungla. Exacto. Entonces. Pues el cambio es tan rápido. Y tal cual. Como lo habíamos hablado con el jefe. Todo esto ocurre en el transcurso de un año. No mames. Es como si. Revelara las personalidades. Dime. Si hay gente que por hambre. Se comen entre ellos. En menos de unas semanas. Bueno. Ahí dijiste algo que me gustó. Y es hambre. Por hambre. ¿Qué es lo que ocurre por hambre? Que cambia totalmente a nuestro protagonista. Por ejemplo. Es una necesidad. Y ellos. Al tener necesidad. De tener otras cosas. Por ejemplo. Si les privas de. Un mundo confortable. Y les pides a un mundo. En donde tienen que matar. Y cosas así. Creo que. Uno ya va perdiendo. Su sentido de. ¿Cómo podría decirse? Cuando uno es de un lugar. Y pierde. ¿Sentío de pertenencia? Su confort. ¿Se podría decir? Pierde su confort. O algo así. ¿Zona de confort? Sí. Su zona de confort. Por ejemplo. Eran estudiantes que. Estudiaban. Y nada más. Se divertían. Ahora están en un mundo. Donde tienen que matarse. O matar. Para sobrevivir. Bueno. Retomamos. Donde íbamos. Contando ahí. Más o menos. Del primer volumen. Y es cuando. Este. Laoyama intenta matar a. A Nagumo. 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 Se me olvida el puto nombre. Pero bueno. Le intenta matar al protagonista. Y. El protagonista. Pues se va a la mierda. Y. Ve. Narra esa parte. Me gusta la narración. Como. Y como. Pues casi no la cuenta. Y. Hay una de las partes. Más brutales. Cuando está abajo. Que es cuando. Pierde. El brazo. ¿No? El brazo. Y después. Pierde el ojo. Me gustó mucho. Esta parte de la novela. Y creo que. La razón por la que. Me leí tan rápido. Este volumen. Es porque me recordó. Mucho. Como de su gananica. Nuestra arañita. Sí. Esa parte de la arañita. De que. Se va comiendo. A los monstruos. Poco a poco. Para subir las estadísticas. Sí. Fue este. Cuando. ¿Mande Koryo? Esa sí. Es una buena novela. Sí. Dijimos. Yo creo que todavía. Es de las mejores japonesas. Que se ha recomendado acá. Es la mejor japonesa. Que se ha recomendado acá. A mi parecer. ¿No? Aunque a algunos les gustó. Mucho. Gracias. 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 A mi me gustó mucho más la de la araña. Y mira que es la primera novela. Con protagonista femenina. Así que. Que me logra atrapar tanto. Porque es más fácil. Para un hombre. Identificarse con una novela. En el que el protagonista. Sea también un hombre. Eh. Pero. Pero. Acá la arañita. Es tan kawaii. Tan linda. Y al mismo tiempo. Tan. Tan chistosa. Y tan loca. Y en sus cosas. Que. Que atrae mucho. O sea. Es muy genial. Quería decir. Cabe destacar. Que el jefe. Se leyó. Arifureta en tiempo. Arifureta en tiempo récord. Mientras que con Mushoku. Se tardó un año. Para terminarla. Ah no. No es verdad. Es verdad. Eh. Que. Ya que me está atacando. Entonces. Tengo que decir. Que de Arifureta. Nada más. Son 13 volúmenes. Y de Mushoku. De Mushoku. Son 23. Y los capítulos. Son más largos. Cabrón. Te leíste los extras. No mames. Los extras. Son otras novelas. Pues sí. Ahí sí también. Apoyo al jefe. O sea. Es que Mushoku. Es agotadora. Yo dejé de leérmela. Porque precisamente. Ya me habían. Espoileado usted mucho. O sea. Me habían soltado. Todos los spoilers. Pero también. Porque es que se siente. Larga de leer. Y aunque no es mala. No es mala. Es larga entretenida. Pero. Pero pues. O sea. Tampoco cabrón. Eso no. Son las mejeras. ¿Qué dijiste jefe? Que solamente. Me leí un extra. Que fue el que me dijo. Eh. Alex le llegara. Ya no quisiste leer los demás. Porque la verdad. La verdad. Son una biblia. Los demás no ven. Eso dicen. Entonces. Nosotros. 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 Continuemos. Para tratar de avanzar. Y ahí sí. Empezar con spoiler. De volúmenes más avanzados. Que quiero saber. Qué pasa después del volumen 3. Eh. Pero bueno. Nuestro prota. Pierde un brazo. Y pierde un ojo. Y está a punto de morir. Por culpa de este bicho. Que es como un oso lobo. O es un oso demonio. No sé qué mierda es. Primero pierde. El brazo. Por el oso. Luego pierde. El ojo. Por la hidra. Ah. Sí. Obvio. Eh. Y ahí es cuando. Ya al borde. Empieza a comer monstruos. Hay que aclarar que se supone que los monstruos acá son venenosos. O cómo es el cuento. O malditos. Eso es algo que no comprendí el todo. Alec. Ah. A ver. Según lo que yo entiendo. Ahorita me voy a corregir a Ale. Los monstruos. Digamos que su carne. Sus propiedades. Entran en conflicto con los humanos. Entonces. Si te comes uno. Es prácticamente como comer veneno. Poco a poco comienzas a morir. Y este. Lo que pasa aquí es que como el prota tenía el agua bendita. Aunque se destruía. También se regeneraba. Y por eso sus células. Como que se mezclan con el. Con las propiedades del monstruo. Como que su ADN se mezcla ahí. Y eso es algo que yo quiero preguntarme. ¿Esta agua bendita es tan rara? ¿Esta mierda que caía ahí es tan rara que no existe en otro lado? Exacto. Es extremadamente rara. Y tarda mucho tiempo en formarse. Casi 10.000 años. Y eso fue algo que me quedó como la duda. Porque dije. Imposible que no se haya descubierto esta mierda antes. Se conoce la existencia. Pero es tan rara que pues. Pues es raro. Imaginé que más adelante lo explicarían. Porque yo dije. O sea. En todos los años de historia. De toda la. La existencia de este mundo. No ha ocurrido algo similar. En la que alguien sobreviva. Digamos que se queda en algún lado atrapado. Con carne de monstruo. Y precisamente agua de esta. O que se yo. Pero parece que no. O sea. Así de nivel de raro. Porque no lo dejan muy claro al inicio. Si dicen obviamente. Que es especial. Y todo el cuento. Y las propiedades que tiene. Pero no. No me quedó claro del todo. Que tan extraña era. Que tan difícil de encontrar. Que era algo como legendario. O algo así. No me quedó claro del todo. Bueno. Quiero que me hablen de los poderes. Que adquiere ahora nuestro protagonista. Por ser un come monstruos. Está amado de hierro. O sea. Todo lo que traga para dentro. No pasa nada. ¿Qué más? Sus atributos se potencian extremadamente. Cada vez que come. Va aumentando su fuercita. Exacto. Cada vez que come un monstruo nuevo. Una vez come demasiado al mismo monstruo. Ya no le aumenta nada. Si come un monstruo más fuerte. Le da dolor de estómago. Pero a cambio se vuelve más fuerte. Así estilo re monster. Esa parte también me recordaba. Eso solo que pues. No adquiría las habilidades de los monstruos. ¿Sabes qué? Yo al mirar todos sus aspectos. Su figura. Creo que puedo sacar de todo un poco. O sea. De inspiración en todo lo que vi. Usa dos armas. Más como a Lucar. Sí. Tiene un brazo romántico. Y se parece al. Al comisario Villarric. El brazo. ¿Es algo? Pero bueno. Son conclusiones mías. Oiga. Pero la madre. Hasta adelante. Se hace un brazo más cabrón. O qué pasa con el brazo. Espera. Espera. Creo que Caballero iba a decir algo. ¿Ibas a decir Caballero? Sí. Que me. Me. Recordé justo cuando dijiste que se parecía a Dante. ¿Sabes cómo me reí? Solo eso. Yo solo disculpo. Que tiene cierto parecido a Dante. Nada más piénselo. Es el blanco. No. 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 Lo solo más. El peli blanco. Peli blanco. Con pistolas. Todo. Jefe. No todos los albinos son iguales. No se hace así. Además tiene un abrigo. Piénselo. Y tiene esa personalidad como altanera. Es Dante. No. Eso es racismo. Nada más le falta una espada. Le falta una espada. Pero bueno. Yo quiero saber. Es lo del brazo. Lo que les decía. Más adelante. Se hace uno más cabrón. O qué pasa con el brazo. Sigue lo mismo. Sigue el mismo brazo. Pero tiene uno de respuesta. O sea. Yo pensé que en algún momento. Tío meterle como cosas al brazo. Hasta que fuera así. Súper bizarro. Lo hace. Pero más que ponerle cosas. O sea. Digamos que es su brazo normal. Y ya de vez en cuando. Como que. No sé. Le pone una bazooka. O le pone un lanzamisiles. Cosas así. Y ya se lo quita. Cuando. Está. De modo normal. Cosas que le pondrías a la brazo. En cualquier momento. Como si fuera. Un adicional. Ah bueno. No. Pensé que iba a ser un brazo. Pensé que iba a ser. Diferente. Me lo imaginé más adelante. Iba a ser como el temil. Así. Estilo. Este brazo. Tiene de todo. Encendedor. Es vibrador. Todo tiene ahí. No. Pero si. Vibrador. Pero si. Yo quería que más adelante. El brazo fuera así. Como metal líquido. Y se transformara. En lo que quisiera. Como el de Red Monster. Estar. Exacto. Porque eso es del. Determinator. Igualmente. O sea. Es de ahí la inspiración. Pero bueno. No pasa nada. El prota. Tiene muchas otras habilidades. Para compensar su. Su. Su brazo caída. Una vez empieza acá. Yo creo que. Ya después de esto. Que ya sabemos. Que comiendo monstruos. Se vuelve más fuerte. Hay que introducir. Al personaje. Que le cambia la personalidad. Totalmente. Al protagonista. De lo que pensamos. Que iba a ser. A lo que se convierte. Y es que el hecho. Es que creemos. Que este protagonista. Iba a ser. Un asesino. Súper loco. Psicópata. Y vengativo. Pero es por culpa. De esta vampira. Vengativo no. Porque dijo. Aclaró desde el principio. De que quería. Volver a su mundo. No importa como sea. Pero quería volver a su mundo. No me rompan las pelotas. Y yo no les rompo las pelotas. Exacto. Así dijo. Y en el momento en que te vuelvas. Pero aún así. Yo quería vengar. Y en el momento en que te vuelvas. Mi enemigo. Te voy a matar. Pero empieza a parecer. Nuestra vampirita. ¿No? Sí. Pero. Podría decirse que. Jaime hace bien. Por irse de ese mundo. Ese mundo es. De locos. O sea. Gente. Bien rara. Pizarra. Tonto. Los dioses también son estúpidos. O podría decirse. Son sádicos. Tipo Joker. Algo así. Pues. Para el dios. Comillas. Comillas. De ese mundo. El mundo es un Wrojuego. Para divertirse. Porque ya perdió su monedad. Tiempo. Bueno. Es su patio de juegos. Lo que sí. Lo que sí. Es todo denso. Cuando Hayibe le mató al ángel. Bueno. Yo quería introducir este personaje. No solo porque es una loli. Y es una vampira. Y está buen horra. Y tiene forma de milf. Cuidado. Exactamente. O sea. Tiene evolución. O sea. Lo tiene todo. Obviamente me agrada mucho este personaje. Tiene sus cosas negativas. Y es el hecho de lo que me molesta totalmente. Y es que como que le va cambiando la personalidad. Un poquitico manipulativa. Respecto a Jaime. No sé si me equivoco. No sé. Fue mi impresión. No sé qué opinan ustedes. Díganme. Pues sí. Porque queríamos cambiar. Empecemos con Ale. Que si no empezamos a hablar. Hay en desorden. El jefe ya le querían hablar al mismo tiempo. Habla tú. Dale primero que estás ahí. Vale. Dale cabrón. Pero dije jefe. Sí. Pero yo dije tú. Dale mierda. Pero yo dije jefe. Dale. Dale. Continúa. Ah. Pues de que sí. Porque quiere que Jaime cambie. Y que no sea. Pues frío. Durante todo. El transcurso que estén. Sí. Pero no es justificado. El hecho de que la personalidad de él. Sea la que es. O sea. ¿Qué ibas a decir tú jefe? Perdón. Ah bueno. Es que ambos están como. Desquiciados el uno por el otro. Entonces. Pues digamos que en parte. Yo buscaba lo mejor para Jaime. Y igual el Jaime buscaba lo mejor para Juve. Entonces. Pues ahí va. Además. Tenía que haber. De algún modo. Tenía que haber. Una cabida para el Arem. Y sabemos que si Juve. No hubiera permitido la entrada. De ninguna de las chicas. No habría Arem. Entonces. Es cierto. Era un mal necesario. Un mal necesario. Pues no sé. No lo diría como un mal. Es de uno de los personajes que me gusta más. Aunque. Más por su personalidad. Tan. Tan coqueta. Se podría decir. Tan traviesa. Que todo. Pero pues. Es una loli. Y tiene transformación. Hablemos de eso. Igual que cuando Barack Obama fue presidente. Es un negro y tiene traje. Hablemos de eso. También fue chistosito. Cuando Jaime abrió la puerta. La vio encerrada. Y pensó por el sentido común. Por algo está encerrada aquí. Y pues. Y se dio la vuelta. En el momento que le dijo. Me traicionaron. Sí. Sí. Eso es muy chistoso. Y eso es algo de lo que no hemos hablado casi. Es que esta novela no solo es así como. Como el drama. Y la oscuridad. Y la venganza. Sino que esta es una comedia muy genial. Y eso es otra de las pequeñas partes. Que la hace atractiva. A mí me gusta mucho la comedia. Y eso es lo que me ha gustado más. Principalmente de la novela. Tiene sus momentos cómicos muy buenos. Y pues nada. ¿De qué más hablamos? Yo creo que ya es hora de que empecemos con spoilers fuertes. Que llevamos una hora casi de programa. Yo digo que nos pasemos a las reseñas. Y ya de las reseñas hacemos los spoilers. Ah, bueno, listo. Vamos a las reseñas. Spoiler fuerte. Vuelven a su mundo. Ya está. Empecemos con las reseñas. Empecemos con la primera que es una pesadita de dos estrellas. Espera. Tenía una de una estrella. ¿Dónde está? Una pregunta. Haz tu introducción a novel updates. Y dime si estás viendo las reseñas de la novela ligera o de la web novel. De la web novel. Porque fue la mierda que yo leí. Ya. Bueno, vamos a la sección de reseñas de novel updates. Los que no saben, los que nos escuchan nuevos o qué sé yo. Esta sección habla de esta página donde podemos encontrar millones de novelas ligeras. Con diferente información de ellas y sus reseñas de usuarios que las han leído. Y pues nada, es la página más grande de reseñas de habla inglesa que existe sobre novelas. Y acá se pueden encontrar incluso en los links en donde leerla. Por ejemplo, en esta página podemos encontrar para leer hasta el 439 de la web novel de Ari Fureta. Continuamos. Esta reseña es de amplificar. Amplificar es el nombre del usuario. Amplify. Amplify en inglés. Le da dos estrellas y dice lo siguiente. Tiene 385 me gusta. O sea, 385 personas opinan lo mismo que él. O opinan que esta reseña es adecuada. Y dice lo siguiente. Si quieres la versión corta, no leas Ari Fureta. No te enamores de los adolescentes más jóvenes que nunca. ¿Qué es? ¿No te enamores? Ah, no te enamores de los adolescentes. Creo que se refiere a que no le hagan caso a los adolescentes que no han leído otra cosa. Y no tienen estándares. Ya que esta novela no vale la pena. Para una explicación más larga, el primer volumen es bastante decente. Una historia de venganza algo típica sobre un tipo que está al final de la cuerda. ¿Se aferra a la vida? ¿Cómo? Pues yo sigo creyendo que ahí va a haber venganza, pero sí. Se aferra a la vida a pesar de las adversidades. Luchando por su libertad y una vida mejor. Mientras adquiere habilidades interesantes a lo largo del camino. Y soñando con vengarse de quienes lo metieron en esa posición. Luego comienza el segundo volumen y la serie cae en picada. Más rápido que un bombardeo kamikaze japonés en Pearl Harbor. Buena referencia. El primer volumen no es innovador, pero es bastante decente y sí tiene un anime. Lo que demostrará que no hay un dios. Con suerte o un milagro sería de dos episodios limitados solo a los eventos del primer volumen. Mamada, se agarraron cinco volúmenes con resúmenes y con un CGI de carajo. Sí, el CGI es una verga. Después del primer volumen, vuelve a la superficie. Cualquier escritura inteligente o narración rica se va directamente por la ventana. Ahora es un tipo oscuro y nervioso montando su motocicleta indestructible. Motocicleta referencia a ella, Dante. Impulsada por la magia. Con su hermosa novia vampira Loli de 300 años. Abre y signo de interrogación. En la parte de atrás, disparando a dinosaurios en la cabeza con sus cañones de riel de mano. Hablando de cómo odia a todos y los matará. Mientras en realidad está salvando a todos y defendiendo la justicia. Pegándose al hombre cada vez que tiene la oportunidad. ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué el autor dice que puede? Hay pocos intentos, si es que hay alguno, de justificar por qué él o su harén pueden hacer cosas que pueden cuando el resto del universo no funciona de esta manera. Así que, ¿cómo funcionan las cosas ahora? Incluso si eso significa sacar estas cosas de su trasero. Y no hay un intento de darle una profundidad o creatividad a la historia. Todo es un asunto. El asunto es equivalente. Equivalente, novedoso de hacer de unos pocos adultos. Bla, bla, bla. Esto se vuelve confuso. Entre un arenero de niños. Luego, echen a los niños para que puedan beber cerveza y fumar. Allí porque piensan que es genial. Estoy casi seguro de que el autor fue golpeado mucho en la escuela secundaria. Probablemente todavía lo es. Incluso ahora. Eso dicen todos los autores de novelas ligeras. De japonesas, ¿no? El autor tuvo que haber sufrido mucho bullying para salir con esta historia. Bueno. Y esta novela. Novedosa. Esta novela, perdón. Dudo usar el término novela. Dice acá la persona que reseña esto. Es su salida para el estrés. Y la ira de haber sido golpeado. Levanta sus matones y consigue a todas las chicas. Se ve genial ser un Spiegerfest. ¿Qué mierda es esa palabra? No sé, hay que buscar. ¿Spiegerfest? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué quiere decir? Que muchos de los autores son carne de psicólogo. Bueno, psicópata a través de su propio inserto de protagonista. Mary es tú. Creo que es Gary es tú. Pero bueno, un psiquiatra podría tener un día de campo con él. Y este idiota. Pero sí tiene sentido genial normalmente limitado a los preadolescentes y niños varones. Entonces tal vez podrías encontrar algo de diversión en ella. Sin embargo, para el resto de nosotros es un 4 de 5 para el primer volumen. Y un 0 de 5 para el resto. Por eso le da dos estrellas. Wow, hay bastante personas de acuerdo con esto. Pero no sé, me parece un poco injusto. Ya, yo quiero hablar. Cuenta, habla. Primero, que no chinguen que no es una historia de venganza. Ya me estoy dando hasta los huevos. Mandé el meme. Sí, lo vi. Exacto. Solo es una historia de venganza si la atacan. Pero si no, no es una historia de venganza. Es una historia de cómo quiero volver a casa. Segundo, no es tanto relacionado con la novela. Si no, es más a los Tizekais de que todos los protagonistas van con un conocimiento tan específico. De que como vayan a Notice de Kai y no tengan la clase que les tocó. Como que se abren un poquito al carajo. Sí. Porque justo le toca una clase a Hajime que puede trabajar con materiales. Y que los puede usar como él quiera. Y justo tiene conocimiento de armas. Porque también era un otaku de las armas. Y justo de eso sabe cómo hacer una moto. Es conocimiento tan específico. Que en otras situaciones que no sean exactamente esa. Nunca te va a salir. Es mucha conveniencia. Es más, te vas a morir la primera semana. Muy de baja las confidencias. No estoy a favor de esta reseña. Pero hay algo que me gustó. Y es como describen a Hajime por ahí. Con su cara de culo. Que siempre le narran teniendo una cara de mierda. Y en la moto. Y matando dinosaurios a diestra y siniestra. Con la Loli ahí en la espalda. Estilo Lord Raider. Dime, di caballero. La cara de culo te lo sacaste del bolsillo. Lo querías decir vos. ¿Por qué? Se notó la gana que lo querías decir vos. No, lo dice el mismo tipo de la reseña. Que siempre va ahí con... O sea, pensando en mierda. Voy a vengarme de todos. Voy a matar a todos y así. Eso es lo que básicamente nos dijo esta reseña. Pero no, eso es lo que... Es la cara de... La típica cara de alguien que ha sufrido un trauma. Pues ya no sonríe como antes. O sea, Hajime es un prota que es duro. Toda la mierda y esa. Pero cuando le recuerdan su pasado de Chuni. Ahí sí se le cuaja los cojones. O sea, se pone en modo normalito. Sí, sí, sí. Se pone blandito. Eso es cierto. Porque le dicen... Ah, mira. Te estás comportando como te comportabas antes. Cuando decías que tenías un superpoder. Un ojo parchado. Y que tenías una pistola que podía destruir todo. Y eso te lo hacía antes. Antes de ir al otro mundo. Lo decía. Pero bueno. Eso es lo único que me gusta de esta reseña. Tampoco el puntaje está como para darle un 0 de 5 al resto de los volúmenes. Yo me leí 3. Y por lo menos el 1, el 2 y el 3 está muy bien. No leíste nada. Pues sí. Tal vez es que no leí lo suficiente como para sentir que el resto de volúmenes son basura. Sí. Pero incluso el jefe que dice que después de... Leíste lo suficiente como para darle un número 3.5. Pero si lees más... Sigue bajando. Poco, poco, poco. Bueno, entonces leí lo suficiente para que la novela no sé cómo es hasta que no se convirtiera en un villano, como dice. Sí. Lees hasta que te gusta la novela o lees lo suficiente hasta que ya no te gusta. Algo así. Mira, ya tiraste el plato. Yo... Yo veía. 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 ¿Qué dices conmigo? No, no, no. Es que alguien le habló por allá, caballero, al fondo. Habla, jefe. Tres cosas. Hay dos cosas que quiero decir. La primera. Hajime también tiene una moto, ¿no? De verdad no notan el parecido con Dante. Pero la tiene. No. Jefe, no. Bueno, ok. En la siguiente es... Jefe, yo solo te estoy llevando a la contraria. Obviamente, en muchos momentos lo vi igualito a Dante, cuando está disparando desde la moto. Se los dije. Sobre todo con el... Está bien, está bien. Seguiré entonces. Realmente no siento que la historia decaiga tanto. Yo ya lo dije. Después de que Hajime caiga en el abismo, el primero y segundo volumen me encantaron. Creo que son los mejores volúmenes de toda la obra. De ahí un fuera. El tercero. El tercero habría sido una porquería. De no haber sido porque ocurre la invasión de ese otro retornado. Que quiere destruir la ciudad. El cuarto. Y el quinto medio se salva. Nuevamente por lo... A ver, no sé si lo estoy confundiendo. Alex, el quinto volumen es donde... El quinto es lo de la lentes. El cuarto es donde va la mazmorra a salvar a Kaori y se carga la demonio. Ah, sí. Entonces, sí. El quinto también medio se salva por lo de la de lentes. ¿Y por qué matan a Kaori? ¿Por Nakamura? Sí. O sea, por eso medio se salva este del quinto volumen. De ahí un fuera del sexto, séptimo, octavo, los demás volúmenes. No están mal, de verdad. A mí me gustan. O sea, no están al nivel del primero y el segundo. Pero son buenos. Es cierto que decae un poquito. Y a mí lo que más me molestó es que decayera en el nivel de los laberintos. El primer laberinto, que es el de Orcus. Sí, sí, estoy... Creo que era Orcus. Sí. Y el segundo, que es el de Lady. Son bien explicados. Te explican más o menos que había, cosas se encontraron, por qué pruebas tuvieron que pasar. Y de ahí un fuera, todos los demás laberintos, hasta el de la aldea de los conejos. Y el siguiente, el de la nieve. Todos los demás, hasta esos... Son simplemente pasados por alto. Es como de, íbamos pasando por el laberinto, pero me encontré esto y... ¡Wiii! Vamos en un tobogán directamente hasta el último piso. ¡Qué mierda! Pero, sí, entre los laberintos, el de mi Lady es el más memorable. De hecho, sí. Uno, por la personalidad de mi Lady, que sigue viviendo a la muy cabrona. Dos, porque es una horrorista más no poder que te reza al principio del laberinto. Y tres, que te manda como si fueras una mierda en un váter. Sí, ese final con el pescado con cara de anciano, sublime. ¿Te ibas a decir algo, Roa? Sí, que la tipa es una troll, algo así. Sí, sí, definitivamente fue uno de los mejores. Caballero, nos ha sacado una reseña por interno, pero no entiendo por qué nos quieres dar a conocer esta. Cuéntanos. Caballero. Este parece vos, pero no quiere defender algo a toda costa. No, no puedo negar nada. No sé, pero bueno, continuemos. ¿Alguien quiere decir algo más de esta reseña o pasamos a la siguiente? ¡Hala, de verdad! En el laberinto de los conejos, me pareció guionazo. En la parte en la que te tienes que vencer a ti en un mirror match. Eso es un clásico. Claro, pero aquí te sacan la excusa de Yo sigo creciendo constantemente, por eso te puedo vencer. Y pues venza su copia. Esa, esa subtrama ya es muy cliché. Sí. Tengo que superar mis límites. Sí, claro. Es más, salió en Star Wars. Hasta puedo ser loco. Mira, Caballero envía a Naruto y lo mismo que pasó con Gai y su equipo. Con lo de los Akatsuki. ¿Qué pasó? Pero bueno, retomando entonces. ¿Pasamos a la siguiente reseña o alguien quiere decir algo más? No. Espérame. Nada más quiero corregir a Ale. No fue en el de los conejos. Fue en el de les Carcha cuando pelean consigo mismos. ¡Uh! Te corrigieron. ¡Uh! Ya, pero acuerdas ese guionazo que me parecía una reverida mamada. Sí, sí. Ese es el tan cliché que mejor dicho. Pero bueno, la siguiente reseña es de Leónitus. Lo que sí me gustaron de esos laberintos es que en cada uno de ellos lo humillan a Koki. Porque nunca los puede pasar. Porque es una basura. Bueno, la siguiente reseña ahora sí es de Leónitus. Le da cinco estrellas con noventa y nueve me gustas. O sea, noventa y nueve personas opinan que esta reseña es adecuada. Y dice lo siguiente. Esta novela comienza con el protagonista siendo un tipo muy agradable y luego yendo al lado oscuro. Pero se sobrepone a lo que pasó poco a poco y vuelve a ser un buen tipo, aunque sea un sundere. Un sundere. Pero bueno. Fue un buen cambio de ritmo para la etiqueta de psicológica. Donde normalmente todos los protagonistas anhelan la venganza o simplemente no les importa nada. Sinceramente estoy molesto con todas las personas que odian esta novela porque el protagonista vuelve a ser un buen tipo poco a poco a medida que recupera su humanidad. Una parte de esta novela que me gusta mucho es, en serio, que está superando su trauma y volviendo a ser como era. ¿Qué tiene de malo ser un buen tipo? Me encantan los personajes y hay una gran comedia. Sin embargo, a veces la comedia es un poco repetitiva. Yo la verdad no tengo ningún problema con la comedia repetitiva. Creo que lo evidenciaron cuando dije que me gustaba mucho El Escultor de la Luz Lunar. Es una comedia repetitiva pero que me sigue dando risa. En donde le seguía dando risa cuando trataba mal a la novia a pesar de que ella era novio. Ay, no fue por eso que da risa. Es risa porque hay muchos malentendidos entre ella y él. Eso da risa. Pero bueno. Me encantan los personajes. Aquí sí tal vez... Ah, bueno, acá dice. Ejemplo, hay la perversidad de tío. Puede ser simplemente asquerosa, puede ser absolutamente divertida para los demás. Y para las personas que se quejan de que se obtuvo demasiado poder muy rápido, piensen en algunos de estos puntos. Comer la carne de monstruo fue un impulso instantáneo, pero aún así casi muere constantemente en la primera mazmorra. Estuvo en la mazmorra durante meses. Cuando se encuentra con su maestra, han pasado cuatro meses. La mayoría de las otras mazmorras están destinadas a ser posibles para las personas que no tienen otra magia de la era de los dioses. Él era realmente un personaje de elaboración de trampas que obtuvo magia de creación de nivel dios que se puede usar con otras magias de nivel dios. Y él tiene conocimiento de tecnología mucho más allá del mundo en el que se encuentra. También todos los que dicen que de repente se convirtió en un genio me parecen un poco divertidos. Si su problema es cómo hizo un arma al principio, diría que la mayoría de las armas no son cosas demasiado complicadas. Si tu problema es que él sabía cómo hacer un auto, explica que se mueve por magia. Así que todo lo que tuvo que hacer fue darle forma. Ponerle ruedas y darle potencia. Si tu problema son los drones, entonces piensa en lo simple que son. Un pájaro hecho de metal flotante, una cámara mágica, con todos estos factores. Si no fueras overpower, o sea, si no estuvieras superpoderosos, entonces tendrías que ser un completo incompetente. Lo siento, además es una fantasía. Lo siento por la diatriba, solo molesto en internet. Definitivamente recomiendo leer esto, pero ten cuidado, es con un protagonista sin corazón. ¿Qué? Definitivamente recomiendo leer esto, pero ten cuidado con un protagonista sin corazón. ¿A qué se referirá con esa parte? Discúlpame por no saber el fácil proceso de hacer un arma. Cualquiera puede hacer un arma. Disculpa a todos los niños que hacen tiroteos en Estados Unidos por robar más a sus padres, en vez de hacer las suyas propias. Exacto, empresas en redes de así. Ya entendí lo que quiere decir acá al final. Dice, definitivamente recomiendo esto, pero no si no te gusta un protagonista que tenga corazones, que fue una doble negación, y al ser doble negación quedó ahí rara. No, sí, no, te gusta un protagonista. Caballero, quería decir algo, por favor. Sí, iba a ser un dron. Cuenta. Iba a ser un dron mientras relataban ustedes. ¿Iba a ser un qué? Un dron, iba a ser un dron, dijo. Ah, iba a ser. Ah, claro. Ya entendí el quinta, ya entendí el quinta. Se hace con materiales en casa. Pues sí, es que muchas... Necesitas un papel y un lápiz y ya está. No, pero si hay algo que hemos aprendido es que cualquier cosa que no sepamos cómo se hizo, un mago lo hizo. Y pues Hajime es un mago, así que... Él lo hizo. Es como decir... Oh, quiero hacer un auto, pero no sé cómo hacerlo. Ah, chingas, vamos a copiar la misma imagen del auto y vamos a hacer que ruede con magia. Exacto, o sea... Eso sí, yo la verdad no le di problema a las locuras que se inventaba porque pues tenían sentido. Y en cuanto a lo de las armas, pues es que un arma tampoco es tan compleja. Y tengo una pregunta. ¿Cómo mierda se hace un cañón de rieles? Eso también es fácil de hacer si has leído al respecto. Son imanes hasta el punto de que impulsan a una supervelocidad. Cada imán impulsa más fuerte. Teóricamente debería hacer exactamente como está en los planos. O sea, no creo que sean imanes y nada más. No, no, no. Te lo juro que son imanes. Yo te lo juro que son solo imanes. O sea, si lo quieres hacer para que dispare a supervelocidades, pues son imanes más grandes o con más energía. Intensidad y cómo se hacen, te digo, también. Pues, o sea, lo de la intensidad imagino que ya lo habrá regulado con magia, pero el cañón de riel es más fácil que hacer un cañón normal. Pero el problema de los cañones de rieles es que como los imanes no tienen tanta potencia para que el disparo es muy potente. Sí, eso. Hasta hace un... He visto uno de cobre, quedó bien. Sí, o sea, para que sea muy potente tienen que usar imanes muy grandes y usar mucha energía. Ese es el problema. Entonces, por eso los pequeños así no funcionan tan bien. Pero pues eso lo ajusta con magia. La magia de fantasía lo hizo. Exacto. Pero hacer el cañón es súper sencillo. Del de riel sí me lo compro. El otro es más complicado porque si uno lo va a hacer con pólvora, pues todo el cuento es complicado. Pero si es con magia que va a sustituir la pólvora, pues ya es más sencillo. Pero lo hizo con pólvora. Con pólvora y nitril, creo. No sé qué es la manera. Nitrato de potasio. No, tú no lo has sustituido, ¿no? ¿Qué? Ustedes han leído esta novela de release. ¿Release? ¿Sustituyó la pólvora? A ver, por favor. Jef, que jef, que jef habla, por favor. Yo recuerdo que sustituyó la pólvora por píblias mágicas de fuego que estallaban. Exacto. Ah, y de paso, no hay que olvidar que hizo una granada flash. No solamente una granada flash. Hizo una granada flamígera y también hizo una granada de esas que avientan cositas. Una frac. Una frac. Pero es que las granadas de fragmentación, las de fragmentación, no sé, pero las flash son fáciles de hacer con magnesio. ¿Y cómo vas a encontrar magnesio ahí? ¿Cómo sé qué cosa es magnesio ahí? Este es un buen punto. Pero imagino que algo mágico, que no sé cómo. Yo creo que las cosas, o sea... Ese es el punto. Esa sería la teoría. Yo imaginé que... Esas cosas, pero no podemos aplicar. El tipo es un alquimista, ¿no? No, es un mutador, maneja materiales. Ya, bueno, la verga, será lo mismo, pero no. Debería saber con sus habilidades. Pues no sé, exacto. Yo imaginé que si sabía el proceso de que el magnesio cuando se volatiza, o sea, se volatiliza, se vuelve el brillante hasta el punto de que crea un destello que deja a la gente ciega y por eso puede crearlas porque, pues, él ya sabe cómo funciona. Solo necesita usar magia para combinar las cosas. O no sé cómo mierda funcionaba el poder de él. Chicos, bueno, yo recuerdo que Cayume tenía una habilidad que le permitía saber las propiedades de los minerales que encontraba. Ahí está, exacto. Supongo que con eso lo puedo hacer. Bueno, retomemos y continuemos con la siguiente sinopsis, la siguiente reseña. ¿Alguien va a decir algo más? No sé, como que el tipo dijo que Cayume es muy dark, ¿no? O algo así. No, él dijo lo opuesto. ¿Qué tiene de malo que alguien se vuelva a recuperar su buen corazón? O sea, pues no sé, a mí me gusta una buena historia de un antihéroe. Me gusta más que una historia de un héroe simplón y esperaba un antihéroe. Eso fue lo único decepcionante, pero no hasta el punto para decir que la novela es un cero solo por eso. ¿Cuál es el manga que te van a leer del héroe que se venga? Sí, lo leí. Creo que lo leí ya completo hasta donde va. Sí. Lo tengo por ahí guardado. Pero bueno, continuando. La siguiente reseña es de Cenaurus, que le da cuatro estrellas de cinco y dice lo siguiente. Seamos sinceros, esta no es una mala novela. Sí, el primer volumen fue el mejor. Pero muchas personas no están realmente viendo. Por cierto, hay 20 personas que opinan que esta reseña está adecuada con sus días. 20 me gustas. Retomando, veo que muchas personas se quejan sobre el cambio de personalidad del protagonista de un oscuro antihéroe a alguien que se contradice a sí mismo. Pero de nuevo, seamos honestos, el personaje está creciendo como persona. Al principio era todo odio y oscuridad porque literalmente casi muere. El poder hablar de sus problemas con alguien pudo calmarlo. y por eso te agradezco que seamos honestos y que cada persona que odiaba al personaje, que el personaje cambiara, habría alguien que lo hubiera odiado si se hubiera quedado igual. Odio a todos y no quiero hacer nada más que ser un completo idiota porque eso es tan interesante como una historia y inserte una mirada sarcástica. Es realmente genial que el protagonista haya entrado en razón cuando su maestro básicamente le digo si realmente vas a ser feliz siendo un gran imbécil en todo y se da cuenta de que su maestro tiene algo de razón y en realidad crece como persona. Las chicas tienen problemas ya que puede haber sido más interesantes. Solo con Yue o con Yue y Kaori tiene más sentido como interés amoroso a medida que aprendes esto desde el principio. Pero al menos el protagonista no es uno de esos densos jubilados que simplemente no puede decidirse. Esa es una ventaja por el hecho de que tiene 17 años. El problema real que vi es que muchos otros mencionaron que mientras se queja de los problemas del ritmo de la historia principalmente sus artefactos que son muy poderosos le permiten básicamente sacar los momentos porque pueda. Seguro que puede tener todos los estados de dominación o sea de poder pero el ritmo habría sido mucho mejor si obtuviera un poder diferente de la colección de magia de Dios. Pero no lo haría hacer que viajar tenga mucho sentido y la historia sería completamente diferente si creciera como personaje mientras tuviera que luchar con un brazo y un ojo hasta que tuviera el poder del artefacto. O sea sin un brazo y un ojo. El primer volumen comienza muy oscuro y actúa como si tuviera que hacer todo para sobrevivir y hace que todo sea tan malo así que puedo entender por qué la gente se decepcionó de los volúmenes posteriores porque se suaviza bastante rápido en los otros volúmenes. No esperes un drama pesado ya que es más una historia de harén ya que los archivos de género afirman que tiene sus problemas de aquí y allá. Pero no es una mala historia para leer a la ligera. Todavía tengo solo 97 capítulos de 150 por leer sin embargo creo que a medida que pasa el tiempo la tensión aumenta lentamente no a través del combate sino a un nivel más fisiológico con todas las religiones locas. Eso es cierto eso de las religiones es divertido a su manera y lo exploran desde el inicio. Pues no sé esta reseña me hace cambiar un poquitico respecto a la idea tal vez si en el primer volumen a mí por lo menos me vendieron el asunto de que el protagonista sería ese antihéroe que está a punto de vengarse de todos y rencoroso pero pues nada o sea eso va cambiando poco a poco y no lo veo tan malo pero pues no es lo que esperaba pero es lo que hay y no me afecta hasta el punto de decir esta novela cambió de un uno Siempre que no tenga que imaginarme el final de una novela voy a estar contento Siempre que la novela no se queda en la mitad y te pide que te imagines lo demás fue una buena novela Creo que se murió Mau nos estará escuchando Bueno ya que les fue yo comienzo con mis impresiones o Roa ¿Tú vas a decir algo Roa? creo que Roa también está muerto ahora no sé si yo estoy muerto no no te escuchamos jefe sigue hablando no jefe ¿por qué te fuiste? jefe te escuchábamos te escuchábamos pero no te hacíamos caso ok al menos sé que me estaban ignorando bien ahora yo estaba buscando un meme por eso yo no hablo mucho ah sí pues ven le voy a decir a Mau listo Mau no sé ustedes pero a mí el cambio de personal de Hajime no me molesta tanto porque sí no fue algo que pasó de un día para otro fue todo un proceso que fue gracias a las demás waifus que se van sumando y las experiencias que tiene pero lo que sí me molesta mucho es que es demasiado tsundere hay veces en que dice ah voy a matar a este tipo porque me vio feo y hay otras donde dice no 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 te voy a matar casi matas a Kaori pero voy a dejar que te vayas nada más porque esta tipa con la que nunca hablé y que nunca me dirigí una palabra ahorita me estaba pidiendo que no te mate entonces ve ese tipo de cosas de parte de Hajime si me molestan un poco porque es como medio contradictorio el que diga que todos sus enemigos van a morir pero apenas alguien le pide que no los mate ya no los mata aunque van a ser un problema futuro así como lo fue Kouki y así como fue esta tipa de la ERI lo segundo es que a veces sus poderes están medio raros o sea tiene el poder de literalmente hacer un martillo de dios como de como el que vemos en Gears of War creo que si es ese juego en donde cae un rayo y lo quema todo pero no tiene el poder para matar al tipo del dragón blanco porque no se le escapó ni una ni dos veces se le escapó casi tres o cuatro veces el tipo y de hecho Jaime ni siquiera fue quien lo mató lo terminaron matando tanto Shea como como tío entonces en ese aspecto de la personalidad si es un poco molesto a veces pero eso no creo que haga una mala novela en todo caso diría que los peores personajes son los son los demás secundarios sobre todo Kouki que por cierto si te leíste el extra donde de de la historia de Kouki vi que en el primero lo invocan otra vez si que lo invocan a otro mundo para salvar creo que es el mundo de una diosa creo que de hadas creo que era no sé pero no leí no te leíste tampoco ese extra no es otra novela eso leerse los los extras es leerse otra novela no no voy a leer una novela que sea protagonizada por ese tipo ni modo quedará en el olvido y si no te has pensado en leer los cero que son la precuela no si no tampoco lo voy a leer y te has visto el anime no de hecho ese si lo estoy pensando ver deberías verte el anime vas a sentir como es quedarte ciego poslatinamente a medida que pasan los capítulos y para el último capítulo vas a alcanzar una paz mental porque ya no te va a importar nada porque ya no tengo que seguir viéndolo ¿a poco también adaptaron mal la segunda temporada? no sé no lo he visto vi que tenías a Hei ya macobarde a ver en la primera temporada adaptan hasta el duero de Kuki con Hajime después de que salva a Kaori imagínate te meten cuatro volúmenes en doce capítulos no me inventes y que adaptan en la segunda temporada entonces yo vi que terminó cuando aparece Kaori con la ¿cómo se llama? ya convertir en una Valkiria ay no lo sé eso es cuando después dice que muere o disque si es en el sexto volumen ¿no? no me digas que la segunda temporada nada más adaptó el quinto y el sexto volumen creo que sí bueno creo que lo hicieron mejor oye ¿y qué hacemos con Mao? Mao se murió hubo ataque terrorista se le fue de luz la Lordia se está escapando la FBI ya vino a su casa puede ser que la FBI ya le cayó ya está pensando en fugarse a México sí ¿no se jugamos en su ausencia? voy a decir algo de la novela antes que después digan que no dije nada a ver claro claro bueno la con el primer la primer volumen a mí me gustó porque me vendía la venganza ya después de la novela 2 en adelante ya ya no era lo mismo no digo que sea una mala historia pero con el desarrollo de los personajes no era lo que yo esperaba ya no me a mí no me agrada la Harem ya cuando es más tranquilo si no es decidido si no me gustan los personajes aunque la historia se desarrolle bien no me gusta entonces para no pelear dije nada dejo esta novela y listo no digo que la historia sea mala pero con el desarrollo de los personajes la abandoné es que como dije antes el la novela prefirió la cantidad antes que la calidad porque si quería a otra Rolly bien se pudo haber llevado a Icosense y que era mucho más relevante que Mew y después de ese arco medio raro de la Mew de 10 años que pasa en el Extra como que otra vez me aburrió fue chistoso cuando le regalaron un par de pistolas y toda la gente mirando lo raro cuando llega como Santa Claus y en una preciosa caja adornada con piedras preciosas y de ahí saca un par de pistolas que le pasa pero pero lo lo más gracioso de todo fue cuando hace su transformación en chica mágica y resulta que tiene un látigo dos espadas pistolas un un mazo pequeño básicamente la tipa estaba armada con todas las técnicas de las demás bueno vámonos al 1 bueno una pequeña pausa porque Mew se fue y pues no sé no sé cómo se va esto en YouTube pero entre nosotros pues Mew se fue lo vamos a continuar y ya el jefe lo hará su magia y añadirá la opinión de Mew de lo que falte entonces no sé lo que parte es porque no me la mandó exacto entonces vamos a pasar con la parte de conclusiones finales en donde nuestros podcasters darán sus conclusiones finales y opiniones finales de la novela junto con una apuntación si es que les da la gana y comenzaremos y comenzaremos con el jefe estoy seguro que te morías por darme primero la palabra obviamente estará hasta el momento tanto tiempo todo alguien alguien que ha leído muchas novelas y ya estás en otro rubro como una de las novelas un poquito más serias o que sean de venganza o que o que tengan sangre un prota como diría Mew antiheroico entonces probablemente no te gusta pero aún así yo creo que le tienes que dar una oportunidad los tres primeros volúmenes te gusta ir leyendo como dije el punto más flaco de esta novela son sus personajes y lo he dicho en repetidas ocasiones en el podcast valora la cantidad antes que la calidad pero es que hay unos momentos que son increíbles en el que muchos personajes que creíste que no iban a a brillar realmente lo hacen tan solo Shizuku creo que fue la que mejor hizo una confesión y la que mejor este se 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 metió en el ánimo entonces si los personajes a veces son un poco chocantes sobre todo con Koki que afortunadamente no le dieron las partes que antes que le daban en la novela de la arañita a los otros invocados porque de haber sido así la verdad no creo que hubiera avanzado tanto con Koki como personaje pero aún así es una novela que tiene sus momentos que tiene muchas cosas buenas y que vale la pena que la termines porque su final es de verdad muy muy bueno un poquito más de las de interacciones con las demás esposas habría sido excelente pero con lo que tenemos está bien hasta aquí mis conclusiones bueno esas fueron las conclusiones de este jefe y ahora pasaremos con las conclusiones de Caballero buenas bueno como dije antes a mí no me gustó pero para para recomendar si no sos con los personajes puede entretenerte con la historia y te puede gustar y como dijo el jefe anteriormente si no leíste mucho por ver anime y empezaste hace poco a leer novelas y seguramente te gustará si no sos con los personajes claramente luego ya no la recomiendo en fin totalmente diferente a la de Caballero pero bueno ahora vamos con Roa por favor conclusiones finales eh bueno yo me demoré como a ver cuando me recomendaron esto 2011 2012 y le empecé a leer el 2020 serían 9 o 7 años 8 años y creo que no me perdí la gran cosa no es algo que sea completamente fabuloso en mi parte porque mientras más lo leía y miraba el anime y cosas así iba vinculando a otros personajes de diferentes series y como que era leerlo en su tiempo tiempo y no ahora y eso creo que me chocó también un poco no es algo indispensable para leer pero sí es recomendable léelo si tienes tiempo es algo que no tiene pierde en sus primeras volúmenes y podría decirse que gracias a su gancho del primero y segundo volumen muchos lo van a gloriar y lo tienen en un pedestal y otros ya tienen su propio cariño para estas novelas podría decir que fue una de las novelas que muchas personas empezaron a leer novelas gracias a Arifureta y creo que razón no les falta pero creo que entre varios de ellos y creo que no me va a dejar mentir es que déjalo hablar iba a comentar que se enterraró que de modo no llegar a interrumpir arroba pero llegó bueno cerró la idea estaba hablando más de lo que habla cada día y viene a interrumpirlo ¿qué pasó? conclusiones finales ah sí cerrando y la idea como Alec decía se va decayendo la novela conforme lo lees y creo que eso es todo lo que podría decir que es algo que puedes leerlo pero si lo lees mucho se empalaga o diciéndolo como una simple frase es que es como cuando pides una comida que sea caliente pero no la comes muy rápido y al final se termina enfriando y ya no te gusta estamos en conclusiones finales ¿cierto? ah no estamos iniciando recién otra vez no mames ¿en dónde vamos? se me fue la electricidad y el teléfono también de repente no funcionó ni la señal para o sea todo se fue a la mierda al mismo tiempo a la computadora estos son a la data que no me extraña exacto ¿en qué parte van? conclusiones finales bien bien ¿quién fue el que se puso a cargo? ¿quién se puso a cargo el podcast? ¿Ales? Alec caballero 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 no mames caballero ¿en serio? caballero se puso a cargo bueno bien 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 ¿quién va en conclusiones finales? ¿ya la dijeron todos o quién va? te toca me toca ah listo bueno ya esta novela para ser rápido en caso de que se me vaya la luz otra vez maldita sea voy a darle un 3.5 de 5 ¿por qué? porque solo leí los tres volúmenes y no tuve la oportunidad de ver cuándo empezaba a decaerse ¿hola? te escuchamos te escuchamos te escuchamos acabas de decir que no te escuchamos se te fue la luz otra vez no mames entonces no alcancé a ver a leer más allá de la novela cuando se convertí en un villano como quien dice Mau ¿y qué? ¿por qué no lees lo que escriben? dice Mau paga la luz no Mau se te apagó la luz puto mírala ahora si ya es tarde ya es tarde ¿por qué me interrumpen? estoy terminando mis conclusiones finales ¿me escuchan? acaba pero no quieres que te interrumpamos estamos quedando callados pero estoy confundido si me están escuchando o no cabrones pero bueno el protagonista no es lo que esperaba esperaba una cosa diferente pero pues uno debe adaptarse a lo que el autor quiera que uno lea o sea pues esa es la idea de leer algo que uno no escribe sino uno leería lo que uno mismo está escribiendo no tiene sentido buscar un personaje que a uno le guste y solo leer lo que a uno le guste aún así esperaba un personaje vengativo pero tiene una evolución interesante algo que no me gusta es el harén que es un poco forzado yo creo que el mejor harén que he leído es de una novela que recomendé acá que es la de el ¿cómo es que se llama? la de tengo una mansión en un mundo por el calentico no, no me sigue sin convencer esa novela pues la novela tal vez no no te convenza pero el harén está muy bien estructurado y cada personaje femenino es un individuo y tampoco me convenció cómo se formó esa relación ese harén muy bien estructurado comenzó con una lata de coca-cola pues ¿cómo crees que empiezan las cosas? ya me leí ese y no me gustó por cierto caballero no sé por qué no me gustó casi tiene una temática un poquito similar pero se va a la mierda muy rápido no tiene mucho sentido pero bueno nada es un 3.5 de 5 es una novela que recomendaría leer para los que les gustan las novelas japonesas tiene muchos clichés pero lo más genial de esta novela yo creo que la razón por la que se lleva todos esos puntos que le doy que ya saben que soy muy estricto con los puntajes para las novelas japonesas es precisamente por la comedia me parece que la comedia acá es muy muy genial me divierte mucho esas situaciones cómicas son muy geniales y por eso es que creo que le perdono al protagonista ese cambio de personalidad que no esperaba esa es la razón porque pues es una novela chistosa es divertida de leer eso es todo ¿qué punta le dieron ustedes? ¿mal la calificaron? yo esperaba que Alec que Rob le pegara fuerte ¿me lo perdí? Alec todavía no pasa Alec termina dale dale si quieres mi puntaje yo le doy menos 2.5 2.8 le dio palito le dio palito le dio palito le dio palito bueno ¿cómo son tus conclusiones finales de Alec? pues la verdad yo la voy a recomendar ¿por qué? por la única razón de que le tengo cariño por la única razón de que ya la recomendaste cabrón se la voy a recomendar y porque le tengo cariño le tengo cariño porque mi primer Isekai que ya venía sabiendo que era un Isekai y que me lo leí y le tengo mucho cariño de hecho es de las pocas novelas que me la he leído más de más de 5 veces para que te des cuenta me la habré leído como 5 veces pocas novelas son las que me leo más de 5 veces y esta es una las otras pues por ahí van a ganar algún día las diré y yo la recomiendo pues sí de cada novela con el paso del tiempo no es no se estrella tan rápido pero se nota la de caída y también sí te están vendiendo algo al principio de que va a ser un protagonista de que se va a cargar a todo el mundo de que al final va a ser el más fuerte y de que va a regresar a su mundo pero pues no va cambiando de poco a poco pero ese cambio tampoco es malo sino que yo lo considero algo pues bastante bueno pero hay ratos en los que parece que pues cambió demasiado pero de todas maneras esta novela yo sí la recomiendo a cualquiera que quiera leerla ok ok bueno Alec gracias por tus conclusiones finales y ya pasemos entonces a las recomendaciones ¿no? sí ahí mandé mi recomendación creo que era lo único que faltaba hoy todo el mundo está mandando unas cosas bestias que no sé si son recomendaciones o no bueno vamos al inicio a ver quién fue el que primero mandó recomendaciones y fue el jefe jefe ¿qué nos recomiendas esta semana? esto parece un manga no sé por qué me suena de algo ¿puedes leer el nombre por favor? me cago en todo pero bueno vamos a leerlo sorewa rei no shiwasa desu ¿qué significa? no sé no sé japonés no no recuerdo si ya había recomendado esto porque realmente no tenía nada que recomendar es posible que sí porque me suena la imagen pero dino de qué trata agarré algo agarré algo de lo que encontré y bueno es este manga me gusta mucho el manga trata sobre un prota común y corriente ya saben cómo son los protas comunes y corrientes en los mangas que conoce a una chica que es precisamente la de la imagen pero nota algo extraño y es que hay un espíritu con ella siempre a donde sea que ella va hay un espíritu que la persigue y parece que el prota es el único que la puede ver además de que la chica no sabe y tampoco siente al espíritu pero este espíritu le causa males no cosas digamos que tan terribles pero de repente el espíritu come su digamos que su alma su aura no sé qué podría ser y con eso hace que la protagonista tenga menos energía entonces ella tiene que estar comiendo mucho para recuperar energías le duelen los hombros o de repente se cae de repente le le suben la falda le cosas ya sabes de los de los hechis y todo esto es causado por el fantasma cosas que realmente podrías pensar que son simplemente mala suerte son causadas por este fantasma y el prota es el único que lo puede ver entonces parece ser que el fantasma ama las comedias románticas entonces siempre está para que se calme el prota tiene que hacer algo para acercarse a la chica bueno se ve interesante la la recomendación del jefe aunque algo como pues no sé yo siempre le doy la oportunidad a los mangas por lo menos leerme cinco capítulos de los mangas que recomiendan acá porque no cuesta casi nada y me he llevado unas buenas sorpresas habrá que darle la oportunidad a este a ver pero pues no es de veo que tiene bastante comedia tal vez eso me guste pero el asunto de comedia romántica tal vez no habrá que ver gracias por tu recomendación jefe pasemos a la recomendación de roa que parece que es una rica recomendación marrana me puedo ir yo para que me vaya te vas sí 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 dale cuál es la tuya dale a tú por favor dónde está no me veo dónde mierda está abajo de lo que mandó caballero de mi esposa es una reina demonio ya me la recomendaste a mí personalmente y me gustó cuéntanos de qué va Alex pues básicamente es igual un isekai y con un tipo que igual tiene conocimientos que no debería tener la persona normal pero después te lo justifican de que pues era un genio ya es un isekai en donde pues en vez de que lo invoquen como un héroe para salvar a la humanidad pues lo invoquen como un héroe pues para que supuestamente debería salvar a los demonios y el problema es que lo invocan cuando ya los humanos pues ya están inmaneando a la tribu demonio y ya van a masacrar todo en el cual pues se salva de pura suerte él junto con la reina demonio que pierde sus poderes porque antes de eso lo habían traicionado y en sí se trata de la recomendó esta novela porque tiene pues un poco parecido a Jaime por el tema de los inventos es un tipo que en su mundo al parecer era un genio y conoce demasiadas demasiadas cosas para ser a la perfección y aquí hay algo que son los herreros que básicamente se basa en hacer un dibujo con un pincel y ese dibujo que haces pues se transmita a la vellarral por decir haces un dibujo en el suelo de una espada pues ahí va a salir una espada hecha de vellarral y todo de alguna manera pues un mago lo hizo y pues si acá tiene menos sentido común que en la novela que leímos pero aún así es divertido y la cosa es que este tipo pues conforme va pasando el mangua se va haciendo un treja de Iron Man de experimenta con energía nuclear se hace un jeep se hace aviones se hace de todo y pues es por eso que la quería recomendar si si se va de verguisima pero bueno buena recomendación igualmente a mi me gustó pero creo que la dropeé en un momento no me acuerdo porque la dejé ahí como pausada porque me puse a leer otras cosas pero bueno gracias Alec por la recomendación ya puedes largarte nos vemos en el siguiente capítulo me avisan cuando ya termine el podcast para que corte la grabación ay no mames como vamos a hacer buen punto yo ya no yo no dejé de grabar yo lo hago desde cualquier lugar lo puedo manejar desde cualquier lugar de la computadora si oh que estás cabrón listo listo yo te escribo entonces por telegram cuando acabemos bueno jefe ah no ya el jefe recomendó va ahora si el siguiente creo que es roa roa recomendación marrana se ve suculenta no la reconozco la imagen de que va cuéntanos lee el nombre uy no mames que nombre de mierda voy a leer el en español la señorita K y el hombre doliente ya está bien que podría que podría decir como para que no desmoneticen ya es un hombre que ha estado cansado de su trabajo que está estresado y que no tenía mucho dinero así que se cambia a vivir a una habitación a un cuarto donde la paga es barata pero la atmósfera es bien rara así que cuando llega la noche se ve que hay una señorita que lo estaba mirando y el tipo decía que era una acosadora y la termina besando y la tipa se deja un poco y luego se va y al final así van pasando noches y la tipa va cayendo y al final creo después se da cuenta que la tipa es como un fantasma pero es un fantasma brutoso es un fantasma pero me la suda y le sigo dando si le sigo dando si y bueno así va pasando tiene aunque parezca un un H común y corriente tiene una trama subalternada bien interesante donde la tipa murió y tiene también a su hijo pero que como podría decirse que también revive creo que ella revive con todo lo que le da energía energía de vida los que no nos están viendo porque no ven la imagen no sé si el jefe suba la imagen al video en youtube del podcast y los que lo escuchen en otro lado estas imágenes están suculentas wow tiene dos partes por lo que parece así que ahí está la señorita acá y el hombre doliente es muy buena es muy buena por eso no sé si por ese nombre lo consigan está en tu manga online online hentai aparentemente de pronto ahí se consigue fácil porque la intenté buscar en en manga dogs y no me apareció no en itomi está y en exacto entonces pues nada ahí está algo más que quieras decir de la recomendación bueno léenlo es buena es como para pasar el rato está muy buena y no dejas de ser algo que bueno caliente o algo así bueno gracias por la recomendación pasemos a la de caballero caballero nos recomienda la magia de un retornado debe ser especial esta cosa tiene novela y recuerdo haberla leída haberla leído así que cuéntanos de qué va está recomendando el manhwa creo que es ah no es coreano el manhwa bueno se trata de de un solo bueno el mundo se fue al carajo y justo cuando se estaba para acabar el mundo el personaje principal vuelve al pasado cuando era adolescente y cuando tenía poco conocimiento sobre la magia era débil hacía bullying todo lo que quieran entonces va avanzando con los conocimientos que tenía en el futuro y mientras lo va usando va formando un equipo porque sabe que solo no puede detener el colapso del mundo entonces forma un equipo los entrena intenta cambiar el modo de vista de ese tiempo de los nobles son lo más fuerte ellos pueden con todo bueno yo recuerdo haber leído también esta un poquitico y tiene tiene su gustillo porque el tipo obviamente es un retornado o sea vuelve al pasado después de que sabe todas las tragedias que ha pasado hay una parte que me gusta y es que él tiene no sabe o sea como lo explico sin dar un spoiler y yo sé que ya la leíste caballero pero hay un personaje que en la vida pasada era una gran amiga de él pero en esta vida por la manera en la que el protagonista está haciendo las cosas porque él ya sabe que cosas van a pasar hace que la tipa se vuelva no una amiga sino una enemiga y eso es un giro interesante que me gusta de este de este mango entonces muy recomendada muy buena recomendación también por cierto caballero gracias buen amigo no voy a decir spoiler pero ya no es un buen amigo si te refieres a la tipa o estamos hablando del mismo no no estoy hablando de otro de otro wow hasta ahí no he leído yo entonces es que va a cambiar un poco exacto muy buena recomendación ahora mi recomendación ya como para terminar es la siguiente se llama por encima de 10 mil personas en inglés es about ten about ten thousand people esta es un manhua es chino y pues como empiezo a contar la historia de lo loca que es y de lo que me encanta básicamente es lo siguiente este tipo es común y se cae porque llega a este mundo pero le dan la fuerza de un inmortal o sea desde el inicio está rotísimo es un dios básicamente en este mundo y tiene la capacidad de que básicamente todas las cosas que hace las hace a la perfección y y tiene como lo de los cultivadores que después de que de cierta de cierto nivel de fuerza cuando se mueven o cuando hacen cosas pues son increíbles y la potencia el asunto es que él no sabe que es así de fuerte él cree que es un humano normal que es un mortal entonces todos alrededor como que se dan cuenta pero creen que él está ocultando el hecho de que es un dios y es un inmortal porque quiere vivir una vida normal se fue la luz otra vez no no mierda bueno pues básicamente se fue la luz pero no se me fue el internet mientras se me va el internet estoy terminando de contarles es muy chistosa es muy cómica es un manjua increíble o sea yo creo que que pues vale la pena totalmente leerlo y pues nada con eso terminamos el podcast despidámonos porque se me va a ir el carajo la electricidad bueno gracias chau 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 nos vemos en el siguiente programa alguien que le escriba a Ale que cierre la la grabación porque yo creo que me voy a quedar sin internet chau 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 Gracias.